Hola a todos, esta es una actualización sobre el evento del gorrito de gatito y si muchas personas me han preguntado sobre el código, también fue una sorpresa para mi no sabía que era un evento con código y he estado buscando la manera de conseguirlo les voy a dejar en la caja de descripciones el nombre del canal porque es un youtuber en vivo quien da los códigos así que se lo voy a dejar en la caja de descripciones para que ustedes vayan y puedan conseguirlos solo que hay que esperar que la experiencia vuelva a estar en público lo han cerrado porque ha tenido algunos problemas, los códigos no estaban funcionando y el creador ha optado por cerrarlo, es cuestión de esperar si tengo novedades les contaré, ok, bye bye